Llorando estás otra vez, corazón, no aguantas nada Si ya volviste a perder, ahora aguanta la parada Y cántale una vez más, ay si te vuelve a fallar Y animado corazón, te juro que ahí le paramos Y tú y yo juntos nos vamos a llorar nuestro dolor Recuerda bien corazón, quien porfía mata venado Si el tiro vaya otra vez, ya estarás desengañado Y cántale una vez más, ay si te vuelve a fallar Y animado corazón, te juro que ahí le paramos Y tú y yo juntos nos vamos a llorar nuestro dolor ¡Gracias!